hola hola gente bonita gente hermosa como se encuentran hoy muchas bendiciones para todos amigos y familia miren ahora voy a compartirles unas chuletas de cerdo estas chuletas aquí ya las tengo sazonadas con este con esta pasta de ajo que yo ya la compro lista que también tiene como otros ingredientes y yo ahorita le voy a poner un sazón este es un sazón un sazón que ya tiene una poquita de sal porque esto tiene muy poquita sal pero ustedes tienen que las chuletas al agarrar nuestro toquecito de sal le pueden poner su sazón preferido y si no tiene sal pues que mejor como les guste verdad porque ya en el chilito ya ya se le pierde como ya el saborcito ya todo el sabor queda en la salsa como pueden mirar aquí están las chuletas ya las tengo preparadas y ya preparadas nada más querían querían que miraran cómo les iba a poner otro poquito de sazón bueno ahora estos son unos tomates verdes y tengo tres chiles serranos gordos de los grandes con esto es suficiente para las personas que les gusta más picoso pues le pueden aumentar más chiles como gusten pero a mí ahorita en este caso así unas calabacitas verdes que van a llevar estas calabacitas ya se las voy a poner en cuando ya esté su salsa ya esté la chuleta y con la salsa con esto o si me olvidaba todo esto va a ir picado esto va a ir picadito los tomates y los chiles van a ir picados y no van a ir este bonito ni nada entonces toda la cebolla también está esta mitad este un cuarto de cebolla también va a ir picado todo va a ir picado y aquí les voy a mostrar que esto ya lo miraron y les voy a mostrar mi boca gente que ya lo tengo listo aquí no sé si pueden mirar con dos ajos con minito al gusto y pimienta negra esto va a ir mordido bueno esto lo voy a dejar porque yo les voy a mostrar cuando ya tenga todo este picado yo les voy a mostrar cuando todo esto ya lo tenga preparado aquí los vengo con un poquito de aceite bueno esto es suficiente aceite para que esto es para que las no las voy a querer como se dice nada más las voy a querer medias selladas las chuletas un poco ni muy doradas de medio nada más van a estar pero ya está muy caliente aquí para que la chuleta ya se dore tengan cuidado cuando pongan la chuleta aquí que no les vaya a caer a caer grasa en la mano o algo para que se vayan a quemar ahí está y ahí les voy a dejar y ahorita regresamos yo voy a sacar las chuletas yo voy a empezar a sacar estas chuletas que ya están recuerden que les dije que no las quiero muy doradas para que no también no cuando se las esté comiendo uno estén muy piezas estén como medias suaves claro que con el chile se suavizan pero si las deja uno dorado mucho tampoco no van a venir como selladas entonces aquí ya las voy sacando y ahorita les muestro cuando ya las tengo todas y aquí regreso con el video aquí ya tengo como pueden ver aquí ya tengo todas las chuletas aquí listas ya sacadas ya para y aquí tengo todo ya picado lo vamos a vaciar a la cacerola en esta misma cacerola donde estuvieron las chuletas ahí mismo en esta cacerola hice todo esto para que su saborcito de ahí quede ahí en la carne miren no se alcanzan a ver y ahorita vamos a regresar cuando ya esté cocido bien así como salsa como si fuera pues la salsa molida pero ven que les dije que todo va picado entonces ahorita regresamos regreso aquí ya está como ven ya el ya se está como cociendo el tomate verde y todo el chile cebolla aquí van los condimentos miren aquí tengo ajo molido pimienta negra y comino se lo vamos a poner aquí en esto y ya cuando están así aquí le vamos a poner las calabacitas para que las como las calabacitas las quiero medias verde no las quiero muy muy cocidas aquí van a quedar y ahorita cuando ya estén cocidas vamos a ponerle la chuleta vamos a ponerle la chuleta se me olvidó decirles que va a ir un poco de nor suiza de ay yo siempre le digo nor suiza pero es consomé de pollo y aquí va a ir esto miren y como pueden mirar miren así ha quedado este rico platillo de chuleta de cerdo en salsa verde con calabacitas miren qué rico ha quedado está muy delicioso si les gustó mi vídeo lo pueden compartir miren para que más personas puedan ver esta rica comida que preparo para ustedes y para todos los que me miran ok es todo por hoy y que tengan un día muy bendecido adiós